Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero en primer lugar enmarcar qué representa el poder poner en marcha el 5G en la Argentina. Y vivimos en un mundo que tiene tres particularidades. La primera, una guerra subterránea por algunas seguridades. La seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad alrededor de tierras y minerales raros. Y el combate o la disputa alrededor del capital humano y el conocimiento. Y estas dos últimas están muy asociadas a la revolución de la tecnología, el conocimiento y la información. De la que todos nosotros somos convivientes. Y que al ser convivientes la vamos administrando sin, por ahí, darnos cuenta de los cambios sociales, culturales, económicos, en el proceso de producción que vamos viviendo. La conectividad es parte de la revolución por la tecnología y por la información que vive el mundo. La conectividad es parte por la disputa de los próximos 5 años en la venta de capital humano, en la disputa global económica. La conectividad es parte de los nuevos derechos con los que hoy convive nuestra sociedad. Así como en algún momento las rutas, los trenes, las autopistas, eran el mecanismo de vínculo entre ciudades y entre personas, hoy, la conectividad y la velocidad en la conectividad es clave en el vínculo, el contacto, el comercio y la relación entre personas, entre pueblos y entre sociedades. Indudablemente que mayor conectividad representa mayor federalismo para la Argentina, en el país que es el octavo en territorio a nivel global. Mayor conectividad representa mayor igualdad de oportunidades porque permite que un chico que vive en Barrio Norte, que un chico que vive en La Puna o en Ushuaia, tengan en términos de capacidad de estudio, en términos de vínculo con el mundo, en términos de acceso a la información, en términos de velocidad, a la hora de competir en la construcción y el desarrollo de tecnología y de contenidos en un mundo en el que además la industria del entretenimiento y la información cada vez ocupa más lugar en el PBI mundial. Esto pone a la Argentina frente a un desafío, el desafío de que en el octavo país, como decía recién, en términos de tamaño, pero con muy baja densidad poblacional, podamos acceder de la manera más rápida, de la manera más eficiente y de la manera más veloz al mundo de la información, entendiendo que además tenemos una particularidad, que es que la seguridad alimentaria depende centralmente también del desarrollo de contenidos de información y de velocidad de conectividad en todo lo que es nuestro territorio rural y al federalismo y a las asimetrías de la Argentina le hace la diferencia el que tengamos competencia y calidad, velocidad y despliegue en todo lo que son las redes tecnológicas a nivel nacional. Por eso, hace algunos meses tuvimos el privilegio y la oportunidad de avanzar hacia el Wi-Fi 6, tuvimos una discusión que tiene que ver con dos cuestiones, la primera el uso del espectro, el Estado pone parte de lo que son sus bienes públicos al servicio de este servicio, el espectro es un bien público y es parte de lo que hace a la interacción entre el sector público y el sector privado. Pero además, de alguna manera, la capacidad de articular, de pensar despliegue y desarrollo tiene valores o condiciones que son fundamentales. La primera, nuestros ciudadanos accediendo a mayor velocidad, a mayor capacidad de transporte de contenidos a partir del desarrollo y el despliegue del 5G. La oportunidad en términos de ingreso para el Estado, quiero decirlo con todas las letras, en momentos complejos como el que le ha tocado vivir a la Argentina que ha enfrentado este año la peor sequía de su historia, el ingreso de casi 900 millones de dólares en los próximos 21 días como parte del pago por uso de un bien público que hacen las compañías telefónicas. Es muy importante en términos fiscales a los efectos de garantizar cumplimiento de metas de orden fiscal. Es muy importante en términos de valoración de lo que son los bienes públicos y también es muy importante en términos de confianza por parte del sector privado en un momento en el que pareciera que dominaba la incertidumbre política, el animarse a avanzar, el animarse a invertir, el animarse a desarrollar este tipo de despliegues. Así que vaya mi agradecimiento a las 3 compañías que han licitado porque de alguna manera nos da por un lado mayor respaldo fiscal para el cierre del año fiscal, pero también nos da la certidumbre de que los argentinos a la hora de tomar decisiones que son trascendentes podemos desapegarnos, desprendernos de la disputa electoral y mirar el largo plazo como requiere una industria de estas características. Además, la oportunidad de poder avanzar en inversiones que son de magnitud. Esta es una industria de inversión intensiva, es una industria en la que la competencia por la tecnología es clave a la hora del servicio al ciudadano, es una industria en la que la competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes que podemos tener, porque mayor conectividad a menor precio es mejor servicio, más barato para el ciudadano y eso para nosotros es fundamental. Bienvenida a la competencia, esperemos que ahora la competencia sea por el despliegue, son más de mil millones de dólares que cada compañía tiene que invertir en términos de infraestructura para el despliegue territorial, generando empleo, generando aumento de la inversión privada en la Argentina y dándonos además la oportunidad de ver que los ciudadanos tengan mayor conectividad, con mayor despliegue, con mejor servicio, con mejor tecnología, a un menor precio, como nos gusta a todos aquellos que creemos en la competencia, porque en definitiva lo mejor que puede pasar es que en esa competencia virtuosa rompamos la idea de que hay precios que de alguna manera se establecen por acuerdo de compañía. Creo además que esto de alguna manera nos obliga a seguir pensando en términos de desarrollo de infraestructura tecnológica asociada al desarrollo económico de la Argentina. Para una Argentina con una economía digitalizada es central tener un buen despliegue en términos de conectividad. El Wi-Fi 6 y el 5G son fundamentales porque la economía digital nos va a permitir recorrer un camino de mayor blanqueo en un país que enfrenta el problema de tener casi el 42% de su economía en la informalidad. Evasión, ilusión, más los problemas vinculados a distintos momentos de caída del mercado formal de empleo y del mercado formal de comercio, más la necesidad de que Argentina tenga simplificación tributaria, porque la verdad es que cuando un comerciante, un profesional o un pequeño o mediano empresario tiene que hacer liquidación de 150 impuestos distintos, en realidad lo estamos condenando a enfrentar una maraña burocrática o peor aún, a eludir o evadir impuestos. Y creo que esa es una tarea que desde el 10 de diciembre tenemos que encarar todos juntos. Por último, y para también plantear los nuevos desafíos, creo que es clave que avancemos y rápido en lo que es la conectividad y los mecanismos de servicio satelital para aquellas ciudades rurales, para aquellas ciudades lejanas, donde desgraciadamente en la Argentina todavía tenemos problemas de servicio, creo que es clave que además sigamos haciendo desde el Estado inversión en aquellos sectores donde sabemos que por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructuras, no todo lo resuelve el mercado. Hay temas en los que si el Estado no se hace de este tipo de recursos haciendo valer su bien público, los ciudadanos quedan abandonados a la buena de Dios y creo que es clave en ese sentido que sigamos adelante desde NACOM con la inversión en infraestructura para lo que son los barrios populares de la Argentina, en la inversión en infraestructura, en los anillos de manera conjunta con ARSAT, en aquellos lugares donde claramente por volumen de mercado a ninguna de las empresas del sector privado les interesa abrir competencia o aumentar inversiones. En ese sentido recorrer el camino de entender que una sociedad se desarrolla porque la Argentina no es un país desarrollado, es un país en vías de desarrollo y una sociedad se desarrolla cuando tiene el perfecto equilibrio entre el desarrollo de un mercado con competencia y un Estado presente y eficiente compensando las falencias que de alguna manera aparecen en los mercados que no son suficientes para la competencia. Y en ese sentido invitar a la ENACOM y a la Jefatura de Gabinete a que de alguna manera desarrollen junto a la gente de ARSAT los mecanismos de conectividad para la ruralidad que todavía no tiene conectividad y la necesita. Creo que igualdad de oportunidades en este mundo de la revolución de la ciencia, la tecnología y la información es igualdad de conectividad, igualdad de oportunidades es igualdad de velocidad en el servicio, igualdad de oportunidades es igualdad en el acceso a la información, no solamente a la información pública, sino a la información necesaria de muchos de nuestros chicos y chicas de todo el país que con esa información se valen o para emprender o para estudiar. Así que primero felicitaciones gracias a las compañías que confiaron a pesar de ese momento de incertidumbre política en el país que entendieran que no es la licitación de un gobierno que es la decisión de un país por abrazarse a la revolución de la tecnología y el conocimiento, desarrollarse y además desarrollar competencia para que nuestros ciudadanos tengan internet y celulares más rápidos y más baratos. Muchas gracias. Gracias.